La cadena de noticias CNN rechaza las acusaciones hechas por el presidente Evo Morales sobre su corresponsal en Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió a otros temas y emitió la siguiente declaración que CNN rechaza decididamente. Escuchamos. El corresponsal de CNN en Bolivia es un narcotraficante juzgado por la justicia boliviana. Son los comentaristas de CNN. CNN, imagínense ese medio de comunicación que están al servicio del imperio y de la iluminación. Nuestra corresponsal en Bolivia es Gloria Carrasco, una reconocida y respetada periodista. Por muchos años ha reportado para CNN en español y rechazamos categóricamente la acusación falsa y peligrosa formulada por el presidente Evo Morales.